¡Hey! Saludos, aquí tenemos el próximo móvil que vamos a analizar estos días, van a ser unos 10 días aproximadamente y como siempre en el apartado comunidad os dejaré un post abierto para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él y cuando termine el análisis os lo responderé en un último vídeo. También sabéis que tenéis una encuesta para elegir el próximo móvil que queráis que analice, así que no olvidéis votar por él, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué hay aquí dentro. Muy bien, pues vamos a hacer unos cuantos cortecitos. Muy bien, quitamos todo esto y con todos ustedes el Xiaomi Redmi Note 7. Y aprovechando que aún tenemos aquí en casa el Redmi 7, vamos a analizarlos los dos y ver qué diferencias hay entre uno y el otro. Vamos a acercarnos un poco y vemos que este tiene, el Redmi 7 tiene una pantalla de 6,26 pulgadas con resolución HD y este tiene una resolución de 6,3 pulgadas en formato Full HD. Tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 660 por parte del Redmi Note 7 y el 632 por parte del Redmi 7. Al final del vídeo os dejaré una explicación de cuál es la diferencia entre los dos procesadores, así que si te interesa, vete al final del vídeo y lo podrás ver. Tenemos una batería de 4.000 mAh al igual que en el Redmi 7. En cambio tenemos en este una cámara de 48 megapíxeles más 5 y una delantera de 8 si no me equivoco. En cambio de la de 12,2 megapíxeles como veis aquí. Vamos a ir abriendo la caja y me imagino que nos encontraremos lo mismo que en la otra. Aquí tenemos el móvil que ahora veremos y vamos a sacar aquí lo que me imagino que será la funda y los libritos. Como veis es exactamente igual como visteis en el desempaquetado del otro teléfono. No voy a ponerle ahora la funda para que se puedan diferenciar, veis que la funda es exactamente la misma. Si abrimos por aquí pues tenemos el pinchito. Vamos a sacar el móvil y me imagino que aquí tendremos como en el otro lo que es el cargador. Aquí tenemos el cargador que lo vamos a comparar también. Y tenemos el cable USB. Que en este caso como vemos aquí es de tipo C en comparación del otro que era tipo A. Por las características el de arriba es el del Redmi 7 y el de bajo el del Redmi Note 7. Vemos que tenemos 5W y 2A en los dos cargadores. Y 0,35A. Veremos si con la carga lo que es por micro USB tipo C mejora o es igual que en el otro smartphone. Aquí tenemos lo que es el móvil. Vamos a quitarle la laminita. Ha salido de una forma un poco diferente. Y aquí tenemos esta otra. Ahora vamos a comparar las partes traseras de uno y otro. Vamos a coger aquí el Redmi 7. Y vemos que en sí parece que sea un poquito más grande. No voy a quitarle a este la funda para diferenciarlo. Redmi 7, Redmi Note 7. Aunque bueno, vamos a quitarla un poco. Vemos que prácticamente es igual. Pero yo diría que el Redmi 7, que es este, es un poco más estrecho. Tenemos aquí el sensor de huellas y las dos cámaras, como veis, que son prácticamente igual. En la parte de abajo uno tiene USB normal y el otro tiene USB tipo C. Tenemos aquí en la parte de arriba, en los dos casos, lo que es el conector para auriculares. Pero parece ser que, bueno, si lo vemos aquí, el otro sensor que tiene aquí, los botones, pues, parece ser que son iguales. La trasera diría que es de cristal, pero no lo podría asegurar. Parece ser que este también, este material, sea diferente. Los botones son iguales en los dos casos. Y la pantalla, pues, es un poco más grande en el caso del Redmi Note 7, como parece ser. Vamos a ponerlo en marcha y lo vamos a comparar. A diferencia del Redmi 7, este sí que cuenta con lo que son redes Wi-Fi 5G, que nos permitirán utilizar, como veis, en este caso, utilizar puertos que estén menos desocupados y así aprovechar mejor la velocidad de nuestra Wi-Fi. Algo a favor en este móvil. Mano izquierda, Xiaomi Redmi Note 7. Mano derecha, Xiaomi Redmi 7. Pantalla HD Plus 720. Pantalla Full HD Plus 1080. Vemos por aquí, por los lados, que parece que tenga como un pequeño degradado. Pero veo que el color de la pantalla del Redmi Note 7 es mucho más neutra. Tiene unos colores mucho más normales que, por ejemplo, la del Redmi 7, que es un color más amarillento. Tenemos la misma tecnología IPS en los dos smartphones. No creo que a la simple vista se llegue a ver mucha diferencia. Pero ya veis que, por ejemplo, en densidad de color, sí que se nota. En lo que es la colorimetría, sí que se nota a favor del Redmi Note 7, que es algo mejor. Veis que esta es más amarillenta. Como estáis viendo, Redmi Note 7 también cuenta con aplicaciones tipo Bloodware, que no deberían estar aquí, como por ejemplo estas que veis aquí. Que no tienen ningún sentido, pero bueno, se pueden desinstalar y, por fortuna, poner las que tú quieras. Permaneced atentas y atentos, porque voy a poner fotografías también en mi Instagram, arrobageekstelevisión, de este smartphone. Comparando también, pues, lo que es la grabación y lo que es también la toma de fotografías con un móvil y otro. Como veis, tanto en uno como en otro, la trasera son unos atrapahuellas perfectos. Así que tendréis que estarlo limpiándolo o podéis hacer uso de lo que es la funda que viene proporcionada por Xiaomi o la que queráis. Como vamos a ver la diferencia entre los dos, por ejemplo, aquí tenemos la diferencia del parche. Creo que en este aún no hemos recibido el parche del mes de febrero, me imagino que llegará breve. Aún no han llegado la actualización que dice que solucionará el tema de notificaciones. Tenemos en este Miui 10.2 y en este también tenemos Miui 10.2. Ambos son de 3 GB de memoria RAM. Este tiene un procesador octa-core 632 a 1080 y este un octa-core 660 a 2200 GHz. Ambos tienen 32 GB de almacenamiento, como podéis ver aquí. Como he comentado antes, vemos una pequeña diferencia en lo que son los colores de la pantalla, que en este son más brillantes y no son tan amarillentos. Puede ser debido a que Xiaomi utilice paneles de diferentes marcas para los diferentes modelos o en un mismo modelo incluso utilizar diferentes paneles, depende del país y de zona. Yo os digo, a simple vista y creo que se verá bastante bien aquí en pantalla, la calidad de imagen del Redmi Note 7, aquí en la derecha, es bastante mejor que en la del Redmi 7, que queda más amarillento y unos colores un poco más apagados y menos naturales. Y os iré comentando a lo largo de estos días que me van pareciendo estas pantallas. Redmi Note en la mano derecha, el Redmi 7. Y algo que nos podemos dar cuenta y es que las fundas no coinciden como podéis ver aquí. Uno es más largo que el otro y es un poco también más ancho, como podéis ver aquí. Así que tenéis que poner la funda de cada uno correspondiente. Otra diferencia también que vemos aquí es que en este caso la cámara no sobresale y en este caso vemos que sí que sobresale. Algo que hará que evidentemente en el Redmi Note 7, que es este, pues quieras o no, pues tope en lo que es una mesa o lo que sea y se pueda rayar con mayor facilidad que por ejemplo en el Redmi 7, que es este caso. Una cosa que me he dado cuenta también, en los dos, aquí tenemos el Xiaomi Redmi 7 y aquí el Redmi Note 7 es que no tiene el mismo tacto en mano. Este es más redondeado que por ejemplo este que tiene unos bordes menos pronunciados. Aquí veis que es más redondo y este podría ser un poco más llano y este hace un poco más de curva lo que es la parte trasera. Redmi Note 7 y Redmi 7. Este es más llano y este es un poco más curvo en la parte trasera. Muy bien, como os he comentado antes, al final del vídeo, ahora cuando termine de hacer esto, tenéis una explicación de la diferencia entre el procesador Snapdragon 632 y el 660. Cuál es la diferencia entre uno y entre otro y cuál podría ser mejor. También os recuerdo que tenéis un post en el apartado comunidad para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os la responderé en un próximo vídeo. Y también tenéis la encuesta para decidir el próximo móvil que queréis que analice, ¿de acuerdo? Como siempre, si te ha gustado, no olvides el me gusta y lo compartes con tus amigos y redes sociales. Un saludo. Pues la primera diferencia reside en la fabricación y la tecnología de nanómetros. El 632 está fabricado en 12 nanómetros frente a los 28 del 660, cosa que hará que sí o sí consuma algo menos el 632. Uno es del 2018 y el otro es de 2016. Los Snapdragon 632 tienen núcleos Krio 250 frente a los Krio 260 de los Qualcomm Snapdragon 660. Una ventaja que tienen los 660 es que soporta memorias DDR tipo 4 hasta 1866 MHz, cosa que sí o sí por el tiempo vais a notar que vuestro smartphone tendrá un poco más de longevidad. Por el caso del 660 también soporta memoria interna EMC5-1, cosa que estaría prácticamente igualada a lo que es la lectura NAND de los 632. En el 632 tenemos la gráfica 506 de Adreno frente a la 512 del 660. Ambos soportan resoluciones 1080 Full HD Plus o Ultra Panorámico. Los 632 soportan hasta 24 megapíxeles y 1080 de grabación a 120 frames por segundo. Y la grabación de vídeo también soporta 4K hasta 30. También tenemos en cambio que el procesamiento de los 660 es mejor, pudiendo utilizar hasta 48 megapíxeles y también dobles cámaras de 16 y 16 megapíxeles. El Snapdragon 632 soporta carga rápida 3.0 y el 660 soporta carga 4.0, cosa que sí o sí vais a notar una notable diferencia. En conectividad tenemos que el Snapdragon 630 soporta datos X9 frente a datos LTE de categoría 13 hasta 600 MB de descarga y LTE de categoría 12 hasta 160 MB de subida. Los Snapdragon 632 soportan USB 2.0 frente al 3.1 que soporta los 660. Y la velocidad del USB on the go de los 632 es inferior también a la de los 660 que la soportan hasta 3.1. Los Snapdragon 632 soportan GPS tipo GPS, GLONASS y NFC. Y los 660 GPS GLONASS GALILEO, BENDUI y NFC. LTE de DOL85 LTE de CREAMS